¿Ya se está cogiendo ya? ¿Ya se está cogiendo? ¿Ya se cogió? Nos han dicho que sí. ¿Y en primer lugar la calificación de esa situación le corresponde al Ministerio Público o no? ¿Sabe, doctor? Para poder determinar si tiene la condición de cabecilla o parte de la cúpula, en realidad lo que lo determinan son los hechos, más que el mismo fiscal o el mismo juez. Y el doctor Guamán nos ha manifestado que él no puede iniciar un proceso de colaboración eficaz con un prófugo de la justicia. Él mismo nos ha dicho eso, ese es el criterio que tenemos. No, 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 ese no es el punto. Allá, claro, claro. Pero, doctor, y lo que dice el código, el código dice claramente que no se puede beneficiar con la colaboración eficaz a los de la cúpula. Y yo digo, entonces... Tú eres explicada en un proceso, ¿verdad? Tú eres explicada en un proceso y eres considerada pública. En el discurso de las investigaciones, ¿y a propósito de tu intento de colaboración? Demuestras que no eres. Se plantea que no es. Y se considera que efectivamente no es. ¿Sabe? Un poco paralizarnos. En la mañana, en la mañana estuvimos recabando información del caso de Nolasco, para el caso de la centralita. Y hablamos con el doctor Castro. Justo yo le planteé eso, ¿no? Le dije, doctor, hay esta figura, le digo. ¿Aquí procede la colaboración eficaz? Me dijo, no, aquí, él lo que me explica. Aquí, él tiene posición de cúpula por los hechos que ya se han desarrollado y no procede. ¿Usted iniciaría una colaboración? No, me dice. Yo lo que haría es una confesión sincera, me dice. ¿Para podrá alinear la relación? Doctor, pero según los hechos, el colaborador número uno, en la descripción de los, digamos, de la organización que da, él traza una organización. Y él dice que tanto Heriberto Benítez, Crisólogo, Arroyo, Álvarez y Martín Belaunde tenían la misma jerarquía. El código dice claramente que no se puede beneficiar con la colaboración eficaz a los de la cúpula. Ellos no pueden actuar así, el Ministerio Público es independiente. ¿Y sabe qué le digo, doctor? Pero está en el mundo de la fantasía. No, es el de la realidad, doctor. No, 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 no. Doctor, pero lo que está pasando con el doctor Guamán es grave. Yo lo advierto, le digo, doctor, es una situación terrible. Lo que está pasando con él es gravísima. Una cosa.